¡Qué buena que yo voy a subir la Facebook! ¡Las memorias siempre las tienes en Facebook! ¡Ah, con razón Jorge, nunca tienes espacio! ¡Me estás robando! ¡Ella ahí está! ¡Ella también! ¡Ella también! ¡Cállate! ¡Que lo quiero subir a Facebook y tú! ¿Por qué no pasas a bailar? ¡Ahí es por atrás! ¡Está el bote! ¡Oye, ya! ¡Si somos famosas, me avisa! ¡Yo no la creo! ¡Ya lo subo! ¡No andré a mí, no lo subo! ¡Yo tengo que pasar a mí! ¡No!